Esto es ProyectoSolidero.com ¡Sí, señores! ¡Vámonos rápidamente! ¡En el escenario! ¡Directamente desde Colombia! ¡Cómo dice el oro! ¡Eso no importa! ¡Cuándo es Fernando Espinoza! ¡Ex, latino y pro! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Buenas noches! Quiero saber por qué tengo esta gente Tengo que serte sincero Pero la bebido que me voy a cantar Ella me tuvo atrapado Como un prisa de la maripa Como un prisa de la maripa Sé que volveré a empezar Es difícil Pero voy de mi cama en el mar Tengo el corazón En tu lado Y tú lo puedes reventar Tengo la mente tan enredada Y tú no puedes reventar Tengo la mente tan enredada Y tú no puedes reventar La bebida que me lo que me gustan Ya me dio de mi cama en el maripa Ahora lo que ya me dejó Ahora lo veo con el lugar Es un laberrito que acabo de escapar Ella me tuvo atrapado Como un prisa de la cocina de agua y mar Sé que volveré a empezar Es difícil como en mi cama en el mar Tengo el corazón encendurado Y yo no puedo reventar Tengo la mente tan enredada Y yo no puedo reventar Tengo el corazón encendurado Quédame con un rasmo de fuego Y ahora quitaré la llorando Mi corazón pasa a llorar Tengo el corazón encendurado Ella me fue al tratado Y yo no puedo reventar Gracias a mí Tengo un ladrito en una cama Tengo el corazón encendurado De ahora el corazón encendurado Tengo 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 el corazón encendurado Pero son de laberitos ahí Con un dedo en mi compañero Mi corazón se liberó Ahora puedo amarte Amarte, mujer Amarte, mujer Amarte, mujer Amarte, mujer Amarte, mujer Amarte, mujer Amarte A los juniors A Héctor y a Julio Aguilar Por la invitación Muchas gracias A mi hermano Eli Ese es mi hermano Voy a hacer un numerito Que está sonando ahora mismo En sabrosita Esta canción es de mi autoría, esta canción se llama Señora Mía. ¿Por qué? ¿Será que aún me amó? ¿Por qué? ¿De qué decir o vía? ¿Qué aún puedo volver? Ay, mujer, la vida, como quisiera de verte. Ay, mujer, la vida, como quisiera de verte. Ay, mujer, la vida, como quisiera de verte. Te necesito, aquí a mi lado, siento y sufriendo, como he llorado. Y te prometo, hasta el fin de mis días, que no estarás en mi corazón, Señora Mía. Te necesito, aquí a mi lado, siento y sufriendo, como he llorado. Y te prometo, hasta el fin de mis días, que no estarás en mi corazón, Señora Mía. Y te prometo, hasta el fin de mis días, que no estarás en mi corazón, Señora Mía. Y te prometo, hasta el fin de mis días, que no estarás en mi corazón. Yo me revuelo cuando no estás a mi lado Me doy eso, me contigo y me respete desilusionado Yo me revuelo cuando no estás a mi lado You are my lady and I'm never made you go Te encendió, mami Te siento que te muero No quiero no ir, no quiero no ir, no quiero no No quiero vivir sufriendo, por esto te traes y siento Siento que te muero cuando no estás a mi lado Haberme siempre será mi delirio, es que te quiero Por favor, vuelve conmigo Siento que te muero cuando no estás a mi lado Te encendió, te digo así Oye, mami, te lo sabes cuando he soñado Siento que te muero cuando no estás a mi lado Yo siento que muero sin ti, pero a ti Te necesito tu amor ¡Agua! ¡Ve la cosa! Muchas gracias Qué bonito, muchas gracias Ahora vamos a hacer un numerito Vamos a hacer un numerito ahora Que tuve la oportunidad de grabarlo en el año 1988 Con Dating Brothers Una canción que ustedes conocen Y que Que he tenido Ah, miren, por ahí tenemos un regalito para todos ustedes Tenemos unos CDs Para regalar Mientras tanto lo voy comentando Tuve la oportunidad De grabar con el maestro Frupa Esta canción Yo quiero que la cante conmigo Porque yo sé que se la saben Esta canción dice así Y tú creías mujer Que jamás me iba a enterar Vives con tanto en cada esquina Que yo te amo en todo momento Y la verdad es que hoy recuerdo Que yo fui solo un pasajejo Andas llorando a boca llena Que yo te adoro y te lo rato Que son blancas las azucenas Y mil esposas Y mil esposas yo te lo rato Y mil esposas yo te lo rato Pero no soy corta Ya no te quiero Y a la que adoro Tú me la levas Cortando el cuento Pero no soy corta Sígueme ahí Sígueme ahí Que yo te quiero Si la verdad es que hoy recuerdo Andas contando en cada esquina Que yo te adoro y que me muero por mí No te quiero Pero es que yo no siento nada Nadita de nada No vale la pena No vale la pena No vale la pena No sé, no sé No vale la pena No vale la pena No vale la pena Todas de éxame Voy a ver Tanto Espeinosa Con los Carly Brothers Ahí la va Estoy junto con las partidas Bien arriba Como oigo Como oigo Mami No vale la pena No vale la pena Yo fui solo pasandemos Por Villarana haciendo marinas No vale la pena No vale la pena Vamos a desecharlo en Guajamá Desde fría llena No vale la pena No vale la pena Ahora tengo la voz No es una cualquiera No vale la pena No vale la pena Ahora tengo la voz No vale la pena No vale la pena No vale la pena ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otra o lo vamos? Yo quiero hacer una canción Una canción que acabo de grabar Hace dos meses Yo quería comentarles algo Porque yo sé que estamos de fiesta Quería decirles que yo soy sobreviviente A la garganta Y les digo que estoy cantando No con la garganta Sino con el corazón Así que Esta canción es muy especial para mí Porque La acabo de terminar de grabar Hace dos meses Esta es una versión balada Pero yo la hice en Salsa Estatal deSE Estatal deSE No piensas que será mi paz si te vas tú Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te respeto con ese lugar Es algo que nunca más consejeras de mí Sé que me engañaste un día con aquel mío Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me humillaste, tú que me engañaste, tú que me dejaste Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho de otra distancia, es mi destino Y solo a verte mi destino, fue nada más Me marcho de otra distancia, es mi camino Otras manos, otro amor, no podré encontrar Me marcho de otra distancia, es el hijo de mí Ya tengo miedo y esta única razón Quieres perderte y no me importa, tú no sabes Me marcho de otra distancia, es mi mejor amigo Y eso tú no sabías ¿Cómo te importaba entonces, reírita de mí? Ya no sé la calle, risas en la calle, ya fue la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho de otra distancia, es mi destino Y solo a verte mi destino, fue nada más Me marcho de otra distancia, es mi bonito Y solo a verte mi destino, fue nada más Yo no sé cuál es lo title ¿Cómo tewwww, qué mierda de otra distancia, es mi mejor amigo Y quizás en la calle, risas en la calle, risas en la calle Y solo a verte mi destino, es mi querida Y solo a verte mi destino, fue nada más Y solo a verte mi destino, fue nada más Me marcho de otra distancia, es mi ar quería Y de abrigar que no recibe, gocita que sale de marzo Deje ver a César ¡Ven a servir! 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 lo que se está hecho para todos